28 de julio del año 2020 Fue el día que mi corazón quedó marcado Sepa mi abuelo, mi segundo padre Aquel que me enseñó cómo se debe De tratar a la familia sin importar De los problemas que con esfuerzo Se sale adelante Aquel que daba la vida por los suyos Aquel que nunca los dejó abajo Aquel que me enseñó a ser fuerte Lo único que no me enseñó Fue a vivir sin él De ahora en adelante dime ¿Qué voy a hacer? Aquel que me enseñó a ser fuerte Lo único que no me enseñó Fue a vivir sin él De ahora en adelante dime ¿Qué voy a hacer? Quisiera verte en mis sueños Tenerte siempre en ellos Que vieras todo mi esfuerzo Y que allá arriba te encuentres orgulloso Quisiera verte en mis sueños Tenerte siempre en ellos Que vieras todo mi esfuerzo Y que allá arriba te encuentres orgulloso Con un nudo en la garganta y lágrimas en mi mirada Te despido en este tema Espero hoy estés bien Por la abuela no te preocupes Siempre estaremos con ella Se va pero su legado sigue en pie Haremos que te sientas orgulloso Tanto hijos como nietos Nos duele tu partida Ni lo dicen No se va a quien fallecer Sino a quien se olvide Yo te llevo en mi mente y corazón Hoy le hago un homenaje Con esta bella canción Dedicada Desde el fondo De mi corazón Tantos bellos momentos Y recuerdos vividos Hoy quiero hacer un brindis Con un caballito De tequila O con una coronita Como usted siempre lo hacía Como usted siempre lo hacía Dedicada Hasta el cielo Para mi abuelo Quisiera verte en mis sueños Tenerte siempre en ellos Que vieras todo mi esfuerzo Y que allá arriba te encuentres orgulloso Quisiera verte en mis sueños Tenerte siempre en ellos Que vieras todo mi esfuerzo Y que allá arriba te encuentres orgulloso Es el Ramiro Ortiz VG Producciones Una canción Que nunca quise escribir Ah Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!